No te metas con mamita, pues mami sabe más Si enfrentas a mamita, seguro perderás Los amo de verdad, y sé que es mejor Si vas tú a mi lado, ya no tendrás temor más No te metas con mamita, no sabes lo que es Y muchos problemas, te caerán hasta los pies Y si molestas mis tulisas, te voy a destrozar Es lo que más, mucho más, me hace enojar Mis tulisas son delicias, y no hay comparación Aléjate de ellas, o tendrás un moretón Jamás las probarás, pues es mi gran festín Y las espinas sentirás de mi lindo puerco espín Y pues no te metas con mamita, no sabes lo que es Y muchos problemas, te caerán hasta los pies Y si molestas mis tulisas, te voy a destrozar Es lo que más, mucho más, te hace enojar Oye bien mami sabe más, y siempre con hambre está Pues me tienen que nutrir, pues me tienen que nutrir Pues me tienen que nutrir, de tulisas puedo yo vivir Pues no pelees con mami, no sabes lo que es Pues no pelees con mamita, no te metas con mamita Pues no pelees con mamita, no te metas con mamita, no te metas con mamita